Mi logra de corralón, después te alzina la boca y desata el color de la barraca La copla, cuando desata un grasa, se me hace un cielo en la boca Mi logra de corralón, mi logra, fue siempre mi logra Porque mi pobre me arreglo, con cuatro cosas, una planta de mis flores Una llanta y una cosa gerente, rico cuadro de amores Que andan pegando mi sombra, mi logra de corralón, mi logra, siempre mi logra Cuando escribiste el chaparrón, me alarga mucho las olas Aprovecho la ocasión, se suena la porcón y se me acorda A la fiesta, a dicha de mi padrona Mi logra de corralón, mi logra, siempre mi logra Por tenido de corazón, tu cadencia me enamora En un fue de resumen, encerra nada plantosa A bailar, a bailar, hasta que aclare, siempre me sobra la moza Mi logra de corralón, mi logra siempre Mi logra siempre